¡Gracias! 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 Sonidos en el interior del jardín ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!, ¡Gracias! 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 no te voy a presionar pero vos dale dale eso es dale vuelta vuelta Almano, almano. Almano, almano. Paso, almano. Dale, Eli. Dale, otro lado. Listo y paso. Triguer. Listo y paso. Dale. Vamos, Eli. Dale. Dale. Dale, Lanzán. Dale, Lanzán. Dale. Lanzán. Dale, Lanzán. Dale. Dale, Lanzán. Dale. Lanzán. 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 Mami, Mami, si están saliendo mucho la marchita, van a jugar un poco más, tú. Ya, tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Papá, feliz! ¡Ey! 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 ¡Vamos, adelante arriba! ¡Al pino de pino! ¡Raturales, tuyo, Edi! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, decidimos! ¡Bien! ¡Siguace! ¡No, bueno! ¡Fueltas! ¡Tuyo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Dale los partes! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dani! ¡A la calle! ¡Dale, encima! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, tenemos que salir a la calle con el balón! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Alta la ataca! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vien! ¡El tratado es vivo! ¡Vuelta, sale allá! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ale, PC! ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Dale! ¡Un cifre paso! ¡Curro! ¡Curro! ¡Dale, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que no te pase! ¡Que no te pase! ¡Que no te pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ironsizando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te pase! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Suscribete! ¡Gracias! 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 ¡A la otra presесяcia! ¡Gracias! 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 ¡No te metas! ¡No te metas! Gracias. Vale! ¡Vamos! ¡Vena! ¡Este es! ¡Pisa y basas! ¡Vamos! 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 ¡Juevalo un poquito! ¡Pisa y basas! ¡Vamos! ¡Pisa y basas! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Vamos, chicas! ¡Hey! ¡Sanemos buenos a Aneli! ¡Dale Aneli! ¡Vale! ¡Listo! ¡Dale! ¡Bien, vamos! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dimo! ¡Vale! ¡Basta luego! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eli! ¡Dale, Eli! ¡Dale el abrazo! ¡Eli! ¡Verdad! 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 ¡Crees! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Listros! ¡Ahí viene la tirada! ¡Dale! ¡Listros! ¡Listros atrás! ¡Listros! ¡Mirache! ¡Mirche! ¡Listros! ¡Mirche! ¡B remotos! Midney! ¡Listros! ¡Sí! ¡Vamos, brazos, brazos! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No hace tiempo, a ver! ¡Vale, cutáneos! ¡El de la vicio, al centro! ¡Bravo! 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 ¡Dale! ¡No salgan brazos! ¡Padá! ¡Tranquila! ¡No está! ¡No está! Mira, ¿qué te pasa? Mira, aquí. Tranquilá. Tranquilí. Vivo. Sí. Nati, látima. ¡Gracias! 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 ¡No se le pase! ¡Ahí está a hablar! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vivo! ¡No! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Carca vamos! ¡Vaya! Báltala! Ya, me Dime ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, ahora! ¡Sigue! Sigue! 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 Bien! Que vale? El doble pivot! Fijamos! 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 Sigue! 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 ¡Sigue! 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 Paola tienes que tomar ese aro! Paola tienes que tomar ese aro! Tienes que tomar ese aro! La Barça va! ¡Sí! ¡Clauta! ¡Clauta! Salen las dos! ¡Clauta! 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 ¡Vamos, Polina, adentro! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos, Polina! ¡Vamos, Polina! ¡Vamos, Polina, adentro! ¡Bien! 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 Fíjense el contravento. ¡Vaya tú! ¡Guau, Polina! ¡Vamos, Polina! ¡Vacuanz nosso empIRE! ¡Bien! ¡Ahí loGameczio! ¡Ahí lo comentó! ¡Ahí lo muestran! ¡Buena, Silvia! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tómala! ¡A la ritmo! ¡Cochita! ¡En defensa toma tú el adelantado! ¡La bárbara va atrás! ¡La bárbara va atrás! ¡Frente ahí! ¡Sirvia! ¡Paola! ¡El brazo izquierdo! ¡Dale! 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 ¡Fijes el paso! ¡Sigue! ¡No salgas la jura! ¡Dale! 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 ¡Que no pase! ¡Sigue! ¡Sigue! Son todas zurdas, zurdas, no todos. ¡Vale, Silvia, vale, gana fútbol! ¡Vamos! ¡Volta! 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 ¡Dale Cony! ¡Volta! ¡Muco, vamos! ¡Go, go, go! ¡Amén! ¡Vamén! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale! ¡Vale un gol! ¡Dale un gol! ¡Guau! ¡Viva! ¡Valera! ¡Vale! ¡Ya, acércate, acércate! ¡Vale! Cuidado, mira, cuento en turnos. ¡Mamé, mamé, mamá! ¡Ahí está! ¡Lá, lá, lá! ¡Sigue, tú, Cahola! ¡Sigue, tú, Cahola! ¡Sigue, tú, Cahola! ¡Muy a lanzar a nadie! ¡Ahora sí! ¡Lo que hay es que nos tocó había lanzar! ¡Los tres, rápido! ¡Los tres, rápido! ¡L Tolento! ¡Los tres, rápido! ¡L给我! No pueda, vale, Anaíba ¡Bando, tiro Lourdes ahí, Agaralíba! ¿Qué falta fue? Si me lo cobraron a otro lado ¿Pero qué falta fue? Si me llevamos por allá Me hizo la falta, ya la saqué